Con una matrícula de 866 alumnos en los niveles de primaria, secundaria y preuniversitario, la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Sin Fuego figura entre las más destacadas de su tipo en el país por sus resultados docentes y por el aporte de atletas a centros nacionales de alto rendimiento. Ahora, este centro de enseñanza deportiva se apresta para la reapertura de un nuevo año lectivo. Sobre cómo se crean las condiciones para garantizarlo, dio detalles la subdirectora docente de la institución. Para reiniciar el curso, el claustro de profesores durante toda esta etapa se mantuvo preparándose mediante la visualización de las teleclases, desarrollando actividades en las zonas de trabajo para el apoyo de los contenidos de esas teleclases. Bueno, después se incorporaron algunas actividades en las escuelas de limpieza y demás. Luego de casi dos años con interrupciones en el proceso docente y la enseñanza deportiva, en las escuelas de alto rendimiento de todo el país, que se piense en su reapertura, aún observando todas las medidas higiénico-sanitarias, es una buena nueva. Y es que en esas instituciones de la enseñanza deportiva, las cuales se han visto entorpecidas en su cometido debido a la COVID-19, está la mayor cantera de atletas para venir a los ciclos olímpicos. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo. ¡Aquí es tan grande que es más chiquita que va a dar! ¡Mamira! ¡Mamira! ¡Mamira!